El líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, celebró que no haya legislación expresa a través de un periodo extraordinario este viernes para dictaminar la reforma constitucional a la Guardia Nacional que envió la Cámara de Diputados. Esto, al informar que no habrá un periodo extraordinario este viernes para abordar el tema en cuestión, del que dijo que la Guardia Nacional no se aprobará en Fast Track, pues consideró que se trata de un asunto que tiene que generar un debate cuidadoso, que no sea Fast Track como se quería realizar, porque iban a convocar para él. Viernes y el sábado ya se aprobaba aquí, es decir, construir todo un escenario de lo que no existía, de los consensos que no había y que no hay hasta este momento, señaló el exjefe de gobierno capitalino. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde participa el senador como integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Mancera añadió que su bancada en el Senado no desaprueba la Guardia Nacional, y aclaró que, los senadores perredistas, están a favor de un cuerpo de seguridad nacional, pero subrayó que este no debe ser militar, crear este. Cuerpo de seguridad nos debe de impulsar a construir a través del debate los puntos necesarios para ello, al dar una conferencia de prensa conjunta con la vice coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña y el senador Omar Obed Maceda, Mancera reiteró, en torno a la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, y da algo, que debe haber una investigación profunda al respecto. Y no adelantar señalamientos, para el correcto deslinde de responsabilidades. Sobre este asunto, el senador Omar Obed Maceda, abundó en. Que la explosión en Tlahuelilpan es muestra de que, los militares no tienen la capacidad para reaccionar en tareas de. Seguridad pública, lamentan muertes de Tlahuelilpan. Por su parte, la diputada Verónica Juárez expresó a nombre del PRDismo Nacional su, más profundo. Pesar, por la muerte de las 95 personas en la explosión del ducto, y en ese sentido señaló que es. Necesario el diálogo con la secretaria de Energía, Rocío Nare y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Fin de que expliquen, lo que ocurre en torno al desabasto que se sigue sufriendo en varias entidades del país. Que también vengan a este pleno para comentarnos cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo antes, durante y después. De la tragedia, indicó, por lo anterior adelantó que el PRD considera que, las personas que han fallecido no son más. Que víctimas de la delincuencia y del Estado, vemos ahí que el Estado ha fallado en una de sus preocupaciones. Que es la de garantizar seguridad a todas las mexicanas y mexicanos por lo que subrayó que quieren saber si hubo omisiones o negligencia de parte del gobierno, concluyó. Política no basta solo con la Guardia Nacional para lograr la Paz PRI.